Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un plano técnico para producción en base a esta pieza que es un ensamble. Acá tenemos las siguientes piezas, una base, un eje, tenemos un perno métrico de 12, tenemos una colilla que está por debajo y tenemos una tuerca. Entonces si nosotros giramos esto, podemos ver que tenemos una perforación por la parte de abajo de este soporte y la idea es simplemente ver todas las alternativas que nos da Función 360 para poder hacer un plano técnico para poder producir esta pieza. Entonces, la pieza la vamos a guardar, ¿no es cierto? Vamos a colocar soporte. Ok, bien, y ahora que tenemos listo, guardada la pieza, está ensamblada correctamente, vamos a hacer el plano técnico. Los vamos a diseño, los vamos a dibujo, a partir del diseño tenemos esta alternativa, ya que está configurado con norma ISO, ahí está el estándar ISO. Y acá tenemos la alternativa del plano o el tamaño del soporte, tenemos el A4 en dos formas horizontales y vertical y A3, A2, A1 y el A0. Nos da otra alternativa de formato más de los que están acá, o sea, yo no podría hacer un formato personalizado si yo quisiese. Así que vamos a intentar con un A3, el que más ocupo en realidad, y aceptar. Entonces, lo que hace el programa va a entrar a la plataforma de dibujo y va a insertar en una imagen fantasma o un preview, como quieran llamarlo, del ensamble que está acá. Entonces, acá lo arrajo a esa vista, aparece en color negro porque está en color sólido. Bueno, entonces, vamos primero a colocar la pieza vista de lado, que es la vista de alzado. Entonces, buscamos acá a la derecha, ahí tenemos la pieza. Y acá lo que está marcando que está a escala 1 a 2, entonces ustedes modifican acá, por ejemplo, 1 a 1, obviamente ese es muy grande. Y ahí ustedes empiezan a jugar con la escala. O sea, acá se podría hacer una escala personalizada, esta es la que está acá, está normalizada, pero se podría, si por X razón tuviese que hacer. Acá tenemos modo alámbrico, sólido, sombreado o sólido alámbrico. Y acá, ¿qué es lo que hace esto? Si la pieza tuviese, por ejemplo, las aristas curvas, te deja una línea tangente y yo lo voy a activar, si fuese el caso. Entonces, activamos y tenemos esto. Como pueden ver, acá por defecto, aparecen líneas que están, no es cierto, oscuras sombreras, que son todos los bordes. Y las líneas ocultas, que son estas, las que están segmentadas, están dibujadas o están marcadas con un espesor menor. Entonces, lo que uno hace, yo voy a recoger esto, es configurar, depende de las características que uno quiere. Entonces, por ejemplo, en la configuración aparece el engrenaje. Yo aquí tengo varios datos, por ejemplo, el tipo de letra, yo tengo la letra DIN que la bajé de internet, el tamaño, etcétera. Ahora, el grosor de línea, entonces yo voy a colocar fino. Entonces, al aceptar este grosor va a desaparecer. Se va a hacer un poquito más fino. Ahí se ve ya que está más fino. Y eso sirve cuando la pieza tiene muchos detalles. Ahora, aquí hay una cosa que el perno que tengo acá, que lo traje de Mac Master, yo lo voy a aislar para verlo, no tiene hilo. ¿Por qué? Porque si yo lo tiro al plano técnico, con hilo, aparece el hilo modelado. Y si yo tengo una pieza que tiene muchos pernos, muchas tuercas, etcétera, puede quedar más pesado, puede confundir, ¿no es cierto?, el operario que va a interpretar. Y en este caso, lo vamos a dejar sin el hilo, porque lo vamos a hacer en una forma representativa. Entonces, ahí tenemos el plano. Ahora, el plano, esta vista de alzado, con esta herramienta que está acá, voy a seleccionar y voy a hacer el abatimiento de planta y el perfil izquierdo que se dibuja a la derecha, porque estamos en norma ISO europea. De ahí se puede ver algunas características. Ahora, si yo no quiero que aparezca la línea fantasma en el abatimiento, hago simplemente un doble clic y coloco la herramienta de aristas visibles solamente. Entonces, ya queda mucho más limpio el dibujo. Pero eso es cuestión dependiendo de la geometría también de lo que se quiera hacer. Bien, tenemos eso. Ahora, yo lo que necesito, voy a marcar algunas líneas de eje o líneas de centro. Entonces, por ejemplo, acá voy a marcar esta. Yo marco las dos aristas y ahí estaría. Y como acá también, marco esa. Claramente está más corta. Yo la selecciono. Aparecen dos cabezas de flecha que yo las podría estirar. ¿No es cierto? Y hago lo mismo en este lado. Entonces, selecciono esa arista o esta arista a lo mismo. Simplemente después yo estiro siempre o cuando sean paralelas y esté a la mitad. Tenemos eso. Entonces, ahora lo que uno podría hacer para fortalecer más el dibujo, yo podría generar una vista isométrica del conjunto. Entonces, selecciono esa vista, la vista de alzado y ocupo la vista proyectada y simplemente desplazo el puntero a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Depende cuál es la vista que yo quiero. Por ejemplo, me gusta esa. Aceptar y ahí tengo la vista en isométrica. Perfecto. Ahora, tenemos eso. Yo este abatimiento no lo voy a acotar. No lo voy a acotar. Simplemente voy a hacer un despiece de cada pieza. ¿No es cierto? De este conjunto. Y eso sí que vamos a acotar. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que este conjunto tenemos la base, el eje, tenemos un perno, una golilla que está por debajo, pero también es necesario trabajar con herramientas gráficas, por ejemplo, hacer un corte, una vista en detalle, etcétera, lo que necesitemos para poder trabajar como debe ser. Entonces, primero, voy a hacer un doble clic. Está a escala 1 a 2. Si yo marco la isométrica, un doble clic, también está a escala 1 a 2. Entonces, yo voy a colocar aquí, voy a colocar aquí, 1 es a 2. Cerramos. Si yo hago un doble clic, ¿no es cierto? Yo lo podría seleccionar, lo podría centrar, negrita, a lo mejor un texto más grande. Y ahí está. ¿No es cierto? Ya con eso defino que está el 1 a 2, está trabajando en un formato A3. La isométrica también está. Voy a seleccionar, control C y B. Y lo vamos a copiar. Lo voy a dejar ahí. Aceptar. Entonces, esto es una isométrica. ¿No es cierto? Voy a colocar la isométrica. Esto simplemente para que se... Enseñando cómo se hace, ¿no es cierto? Un texto ahí. ¿Ok? La isométrica también está a 1 a 2. Entonces, ahora voy a ir por el despiezo. Voy a empezar con esta pieza. Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer? Podría tener una vista en isométrica como un despiece, como un explosionado. Así que lo vamos a hacer rápidamente. Esto lo voy a guardar. Soporte, dibujo. Lo dejamos tal cual. Esto después lo podría exportar a un PDF o a un DWG. Típico extensión AutoCAD. Entonces, me voy a ir de nuevo al modelo. Aquí está el modelo. Y me voy a ir a diseño, animación. Y lo vamos a hacer bastante sencillo. Primero, voy a ubicar la vista en isométrica. Aquí es donde está la casita. Ahí está. Entonces, selecciono esa pieza. Letra M de mover. Entonces, acá, ¿qué pasa? Que esta tríada de dirección, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí yo lo estoy desplazando. Voy a control Z. ¿No es cierto? Letra M. Te está arrojando, ¿no es cierto? Un punto de desplazamiento que está en X y Z. Pero yo quiero que se desplace en esta cara. Entonces, definir punto. Ahí está mi punto. Y si yo marco acá, yo estoy moviendo, en este caso, el guizmo o la coordenada. Entonces, hago un OK. Entonces, ahora veamos qué pasa. Si yo muevo acá. Ahí se mueve correctamente, en esa dirección. Voy a marcar la trayectoria. Aceptar. Ahí tengo una A. Después, el perno. Letra M. Ubico arriba de la cabeza. Y también hago lo mismo. ¿No es cierto? Y por debajo está la tuerca. ¿No es cierto? Y nuestra colilla. Entonces, vamos a girar esto. Ahí está. Ahí se ve la tuerca. Entonces, ustedes lo pueden girar. No importa. Ahí. Letra M. Entonces, ustedes después lo ven acá. Si hay mucho espacio. No es cierto. Ustedes lo rectifican. Aceptar. Y faltaría la colilla. Que está aquí al fondo. Letra M. Selecciono. Y vamos a girar un poquito. Bueno, ahí se ve. Ahí en el house. ¿No es cierto? Y la flecha la podrían colocar ahí. Entonces, ahí ya tengo lo que se llama un guión gráfico. Esto lo vamos a guardar. ¿Ok? De hecho, aquí está. Ahí está el guión gráfico. Yo podría hacer, en este sitio nomás, otro guión gráfico de otro de piezas de alguna parte. No sé si fuese más compleja la pieza, pero esto es bastante sencilla. Yo podría tener la cantidad de guiones gráficos que yo estime conveniente, dependiendo de la complejidad o lo que yo quiera informar en el dibujo. Pero con esto está bastante bien. Ya esto, vamos al soporte de nuevo al plano. Y acá vamos a colocar esta vista explosionada. Entonces, vamos primero a actualizar el plano cuando aparezca ese triángulo amarillo con las cadenas. Actualizamos. Entonces, ahí ya se actualizó. Quiere decir que los cambios que hicimos en el modelo 3D con esa vista explosionada, acá se van a efector nuevamente. Entonces, vista de base. Y acá en modelo buscamos guión gráfico. Y ahí estaría nuestro guión gráfico. Lo vamos a dejar por acá. Vamos a marcar esta lista y vamos a hacer aceptar. Entonces, ahí se puede ver el guión gráfico. Ahora, las piezas, al hacer guión gráfico, yo las puedo numerar. Podría ser una tabla de numeración. O sea, selecciono el guión gráfico, me voy a tabla y aparecen las tablas de forma bastante grande. Entonces, ¿por qué aparece así? Porque la descripción que aparece acá está en inglés. Está sacada en Mac Master. Yo podría hacer un doble clic y podría hacer desaparecer la descripción, el material. Entonces, quedaría bastante reducida. Y lo dejamos así. Ahora, esto ustedes lo pueden estirar. ¿No es cierto? Y ya la cosa cambia. Esto lo podría correr. Y uno empieza a jugar ahí con la diagramación del plano. Entonces, ahí ya claramente este que está acá lo vamos a correr. Lo vamos a correr. Lo vamos a correr. Este también. Y esto lo vamos a estirar. Entonces, ahí lo estiramos. La cantidad lo podemos reducir bastante. Entonces, ya ahí uno empieza a mover esto. Entonces, esta vista explosionada la vamos a dejar acá. Y estos números, lo podría yo correr para acá. Para posicionarlo, lo podría mover también la cabeza y la flecha. Está muy el número 3, ¿no es cierto? Lo mojar acá. El número 1 aquí. El 4 un poco para acá, ¿no es cierto? Y el 5 lo mismo. Ahí está mi vista explosionada. Entonces, está claramente uno puede ver el elemento 1, cantea 1. Se llama base. Después tengo un eje. Después la golilla. El perno, ¿no es cierto? Y la tuerca. Ahora vamos a empezar con el despiece. Entonces, esto lo voy a correr un poco más arriba. Ahí, por ejemplo. Para ordenarlo. La isométrica igual. Y ahí uno empieza a mover las cosas para poder. ¿Cierto? Ahí que quede un poco más estético y armónico también al plano. Este también está, si no me equivoco, 1 a 2. Entonces, esto que está acá. Control C y B lo copio. Lo muevo acá. Lo voy a dejar por ahí. Aceptar. Ahora vamos con el despiece. Entonces, ¿cómo se hace? Nuevamente tengo que insertar la vista. En este caso, es a la derecha. Lo vamos a dejar a la misma escala. Y vamos a dejar la arista tangente, la longitud completa. Aceptar. Yo en este caso, solamente, solamente quiero dejar la base. Entonces, busco la base. Botón derecho. Desactivo. Todos los otros componentes, excepto la base. Entonces, queda la base sola. Ok. Ahí tenemos la base. Y esta es la que tenemos que acotar. Ahora, claramente, al tener este eje que está introducido. ¿No es cierto? De ahí se puede ver, ¿no es cierto? Esa perforación que hay acá. También hay un rebaje acá. Yo podría hacer una figura en corte. Entonces, de repente, esta vista no es la más adecuada. Yo la voy a suprimir. Yo voy a explicar por qué. Entonces, se actualiza. Esto que está acá lo podemos suprimir, ¿no es cierto? Y vamos a hacerlo nuevamente. Pero la vista principal o de alzado va a ser esta. Porque a esta le vamos a hacer un corte. Entonces, nuevamente. Ahí, correcto. Bien. Ahí está. Entonces, esa vista base. Botón derecho. Desactivo la anterior. Quiero con la vista sola. O sea, la base. La marco. Y hago vista en sección. Vamos a hacer una vista en sección. Con corte, ¿no es cierto? Longitudinal. Un ticket. Y ahí. Se ve, ¿no es cierto? El corte. Perfecto. Ahora. ¿Qué podemos hacer con el corte? Esta línea. Te dice el ángulo. El factor de escala. Si yo quiero hacerlo más tupido. Por ejemplo, 0, 6. ¿No es cierto? Se hace más tupido. Y ahí estaría. Entonces, esto lo vamos a bajar. Y esto lo tenemos que acotar solamente. Primera cota. Con esta cota inteligente. O letra D. Yo podría acotar. Por ejemplo, el largo. ¿No es cierto? El alto. Ahí. Entonces, esto lo empezamos a correr un poquito también para dar espacio. Acoto el bisel. No sé si es un bisel. Por ejemplo, 10,7 por 11. Entonces, ya ahí se ven dos cotas que están juntas. Y tal vez el número de cotas está muy grande. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Nos vamos al engranaje. Buscamos altura de texto o de cota. Que sería este. Vamos a dejar. A ver. Un pequeño. Sí, pequeño. A ver. Ahí se achicó todo. Ya. Perfecto. Entonces, esta tiene que ir acá. Esta tiene que ir más acá. Entonces, ahí uno empieza a acomodar. Eso ahí. ¿No es cierto? Nos falta, obviamente, este ancho. ¿No es cierto? Eso ahí. Nos falta esta distancia. Que la podemos dejar ahí. Entonces, ya lo está molestando eso. ¿No es cierto? Nos falta esta distancia. Nos falta una línea de eje. Eso lo estiramos. Esto también. Y aquí también. Nos falta esta distancia. Ahí. Esto que es una. Obviamente, es una perforación. Y aquí son. Yo lo borro esto. Y coloco diámetro. ¿No es cierto? Eh, 30. Me ubico acá. ¿No es cierto? Falta, en este caso, la altura. De la, de la perforación. Ahora, ese 30 yo lo podría colocar afuera. De acá me falta. Esa longitud. La mojar. Ahí. Esto. Dice. Este 11. Este 11. Entonces, este 25 lo vamos a correr para acá. Este 11. En realidad son 12. En realidad. Yo lo borro. Coloco diámetro. Nuevamente. Y colocamos. Eh. 12. 12. En realidad. De haber sido 12. 12,7 para ser la media pulgada. Eh. Me falta esta altura. ¿No es cierto? Ahí. Me falta una línea acá. De eje. Eh. Esta perforación tiene esta profundidad. ¿No es cierto? A 20. Ese 20. Hay que evitar que. Que esté adentro de la figura. Así que lo vamos a desplazar un poquito afuera. Por ahí. Y me falta. Obviamente. El diámetro. Que es 20. Entonces. Doble clic. Lo barro. El símbolo de diámetro. Y colocamos. Eh. Cerrar. Entonces. Hay uno. También empieza. A jugar con esto. Eh. Acá me falta. Obviamente. El bisel. De esto. O sea. Esa distancia. Con esa distancia. Tenemos acá. Y esta distancia. Con esta distancia. Tenemos eso. Entonces. Ahí ya. Tenemos algo más. Más preciso. Uno siempre. Revisa. Pero acá hay un detalle. Fíjense acá. Que también es un bisel. Pero. Si yo lo coto acá. Quedamos junto a las cuotas. Entonces. Ocupamos la otra herramienta. Que es una vista en detalle. Por ejemplo. Ahí. Lo selecciona. Lo marcan. Y aparece. Esa vista en detalle. Y la podrían colocar. Obviamente al lado. Aceptar. Ahora. ¿Qué es lo que hago yo? Eh. Una vez que la muevo. Yo podría. Empezar. A desplazarla. A cerrarla. Esa letra B. Obviamente. Que va afuera. ¿No es cierto? Y aquí se actualiza. Entonces acá. Está claramente. Que la. Que la figura. Está. Uno a uno. O sea. Escala natural. O real. ¿No es cierto? Y tenemos que. Acotar el bisel. Ahora. ¿Cómo acotamos el bisel? Yo podría. Acotar. Así. ¿No es cierto? Tres. Y. El otro extremo. Tres. Correcto. Está bien. O sea. Sé que el ángulo es 45. Lo que está acá. Pero yo podría también hacer esto. Y otra alternativa. Una nota. Marco acá. Y coloco. Tres. Por. Cuarenta y cinco grados. Y eso me está diciendo que. Ese. Ese triángulo. Que está acá. Tiene. La otra. Es con un ángulo aquí de 45. Y basta con eso. Se revisa otra vez. Me falta aquí. Por ejemplo. Una marca de. De eje. Ahí. Ahora se ve como una elipse. Obviamente. Porque es la. La. La proyección. Y me falta el ancho. Es un ancho parejo. Ahí. 50. Entonces. Claro. Yo lo podría dejar ahí. O lo podría dejar. Incluso lo podría dejar ahí. Pero. El 50. Yo siempre tengo que dejarlo. Al borde. Para no tapar. Obviamente. La letra del corte. Entonces. Esto también. Ustedes lo podrían. No es cierto. Actualizar. ¿Qué más podríamos hacer? Ya. Ok. Ya. Esta perforación. No es cierto. Que tenemos. Aquí tenemos. Esto sale por. Esta longitud sale por construcción. Pero yo sé que esta perforación está centrada. Entonces. Yo también podría colocar una nota técnica acá. Nuevamente. Y yo informar acá. Perforación. No es cierto. Centrada. Cerramos. Ok. Y después yo podría moverla. No es cierto. En la posición que yo estime conveniente. Doble clic. Y vemos que está escala 1 a 2. Entonces. Esto. Control C el B. Lo movemos. Escala. 1 a 2. Y qué pieza es. Entonces. Ahí lo voy a mojar. Ahí se me movió. Aceptar. Qué pieza es. Yo enumero. Marco. Y yo podría decir que es la pieza 1. Que tiene que condesir con la pieza que está acá. Entonces. Ahí tengo la pieza 1. Vamos a la pieza 2. Rápidamente. Nuevamente. Base. Ya. Aquí. Necesitamos la vista de lado. Entonces. Derecha. Aceptamos. Necesitamos solamente esta. Esta que está acá. Que es el eje. Botón derecho. Botón derecho. Y aquí aparece el eje en diagonal. Porque es como viene el modelo. Pero a mí no me sirve esto. Por norma eso. Tiene que estar en la horizontal. Para no confundir al operario. Que va a fabricar esto. Con la herramienta de giro. Solamente marco un arista. ¿No es cierto? Y yo tendría que buscar acá. ¿Cuál es el ángulo? O sea. Aquí ya tenemos un problema. Porque no me lo deja en el ángulo preciso. Ya. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Yo podría colocar una referencia. Por ejemplo. Aquí con esta. Con esta. Y ya podría empezar a jugar. O más fácil aún. Más fácil. Yo podría saber. ¿Cuál es el ángulo que tengo acá? Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la primera pregunta. O estaría acá también. ¿No es cierto? Si yo estiro a este. Entonces. ¿No es cierto? Y si yo tengo una línea de referencia acá. Yo podría acotar. Esta línea. Con esta línea. Y tenemos 47.1. Incluso lo podría dejar ahí. Incluso de. De modo ayuda. Entonces ahora. De ese punto. Y. Dice 45. ¿Se fijan? Entonces son 47. 47.1. Entonces. 47.1. Aceptar. Y aquí. ¿Qué pasó? A ver. Ahí. Ahí estuvo en error. Vamos a hacerlo nuevamente. Selecciono. Vamos a hacerlo nuevamente. Para que quede bien. Ahí sí. Ya. Perfecto. Algo pasó. Entonces ahora. Esta figura. Como es cilíndrica. Me voy a la letra D de cota. Marco largo. Después. Marco acá. Bueno. Esta línea sale por construcción. Pero la voy a marcar igual. Y. Aquí. Línea de eje. Ya. Entonces. O estilo. Perfecto. Colocamos. ¿Qué pieza es? Esta. Esta es la pieza. Número dos. ¿No es cierto? Vamos a sacar un poquito. Hacia afuera. Me quedo demasiado pegada. Ahí. Línea dos. Y. Aquí. Faltan los diámetros. Vamos a acercar acá. Y fíjense que también aquí hay un redondeo. Entonces. Vamos a hacerlo aquí. Treinta y dos. Doble clic. Barrimos. Y colocamos aquí. Treinta y dos. De acá también nos falta el. El diámetro. Ya tenemos veinte. Entonces. Doble clic. Según barrido. Diámetro. Veinte. Ya. Ok. Aquí. Hay un. Según esto. Hay un bisel. Entonces. O redondeo. No recuerdo. Entonces. Acá. Nuevamente. Una vista en detalle. Ahí. Esta. La vamos a colocar. Tal vez aquí. Esto va a estar uno a uno. Vamos a ver. Que es lo que es. Entonces. Tomamos esto. Lo colocamos aquí. Y. Acotamos. ¿No es cierto? Y acotamos. Eso. Ahí dice. Diámetro dos. Entonces. En las cotas. Aparece. La cota de radio. Que sería esa. Un milímetro. Muy pequeño. La letra C. La dejamos acá. Entonces. Esto ya después. Nuevamente. Lo corremos. Un poquitito. Doble clic. Para ir a escala. Entonces. Escala uno a dos. Esto. Control C de B. Lo mueven. Y lo mueven ahí. Ok. ¿Qué falta acá? Falta. Obviamente. Los pernos. Ya. Pero un perno. No hay que asustarse. Cuando aparece un perno. Que hay que acotar. Entonces. Vamos a colocar la vista. A la derecha. Aceptar. Ahí tenemos el perno. Hay un perno aquí. Entonces. Buscamos. Ese es el perno. Botón derecho. Desactivar. Ahí tenemos el perno. ¿Qué pasa? Que. Por normativa. En forma representativa. Aquí diría haber. Marcado dos líneas. Los bordes. Que marca el hilo. Doble clic. Entonces. Uno tiene que. Buscar. ¿Cuál es? Si no me equivoco. Debería marcarlo acá. Arista de rosca. No lo está marcando. Debería marcarlo aquí. No. Eso no lo sirve. Debería marcarlo. Pero bueno. Vamos a hacerlo igual. Para no perder el video. Acá. Yo lo que podría hacer. Botón derecho. O sea. Perdón. Lo vamos a rotar. A. Que esté acostado. Cierto. Ahí. Tienen que haber. 90 grados. Entonces. Acá. Aquí. Aquí debería estar. Las dos. Las dos proyecciones. No sé por qué no lo hace. Pero bueno. Vamos a perder el video. Por eso. Una línea de eje. Y lo que. Como es un pelo normalizado. Voy a marcar aquí. El número. La pieza. Tres. Cota. Yo sé que el hilo. Es total. Es total el hilo. Ahí está. Ahora. Esto. Debería marcar. De ahí a acá. Y estos son 30. Yo sé que son 30. Porque lo bajé en McMaster. Entonces esto. No lo hizo preciso. 30. De acá. Yo tengo que marcar. El diámetro. Que es un. M12. Un métrico de 12. Entonces colocamos. M12. Por el paso. Que fueron 0.7. Si no me equivoco. 0.7. Entonces. Ahí tenemos el perno. Ahora. No es necesario. O sea. Por normativa. No es necesario. Yo acotar el hexágono. Yo podría. Si quieren. Lo podríamos proyectar. O sea. Eso. Pero no es necesario. Y me falta la tuerca. Y la tuerca. El mismo proceso. El mismo proceso. Vamos a guardar. No hemos guardado nada. El mismo proceso. Entonces. Vamos acá. La tuerca. O sea. Si. La tuerca. Perdón. A la derecha. Lo bajamos ahí. Fíjense que esto va aumentando. Este arbolito que aparece acá. Sería esta. No sé si es la tuerca. O la colilla. No sé. Es la colilla. Y la colilla. Lo mismo. Simplemente. Hacemos. Un. Abatimiento. Y en la colilla. Hace una marca de centro. Ok. Y. Acá. Acotamos. No es cierto. Lo que está acá adentro. 13. Siempre. Fíjense. Que dice 13. Y el perno. La colilla. La perforación de la colilla. Siempre tiene que ser mayor. Como dato anexo. Yo podría colocar el espesor. O la altura. Digamos. De esta colilla. Si fuese el caso. Ahí está. La vamos a numerar. La vamos a dejar. Ahí. No es cierto. Esto. Y. Lo faltaría. Podríamos colocar acá. El. La tuerca. Para terminar esto. Siempre. Es importante. Revisar. Que no falte nada. O los números. Que esté todo bien. Antes de pasarlo a producción. Entonces. Acá. La tuerca. No es cierto. De nuevo. Insertamos. No es cierto. Y buscamos. Eh. A la derecha. Ahí. Aceptar. Bajamos con. Y sería. Si no me equivoco. Esta última. Ahí está la tuerca. Ya. Ok. Le vamos a hacer un abatimiento. Centro. Ok. Acá. También. Hacemos. Una marca. De centro. Ya. La tuerca. A modo informativo. Yo podría. De alto. 10. Y acá. Es un métrico. Lo mismo. Que el otro. Métrico. De 12. Por 0.7. Tiene que tener. El mismo paso. El mismo. El hilo. A derecha. Izquierda. Tiene que estar igual. Obviamente. Si no. No funciona esto. Y. Es la pieza. Número 5. Bien. Entonces. Primero. Antes de. Mandar. Imprimir. Yo. Podría. Empezar. A acomodar. La. La figura. No es cierto. Esta para acá. Por ejemplo. Esto para acá. Ahí. Vamos a ver. Que está ahí. Bien. Entonces. Final. 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 Llenamos. Lo que aparece acá. Doble clic. Entonces. Es un documento. PDF. Acá. Documento. Esto se podría modificar. Pero colocar. Escala. Minúscula. Las. Indicada. El dibujo número 1. Aprobado. Ahí. Ustedes pueden colocar. Departamento. Bueno. Diseño. La referencia técnica. Que lo hice en el software. Fusion. 360. 60. Ahí. Aquí. Le podrían pegar un logo. Pueden ver el video que tengo anteriormente. Y esto también lo pueden. Rellenar. Una vez que está. Hecho esto. Estamos formato A3. Yo lo podría imprimir. En una impresora casera. A final. A pesar que la impresora casera. O de su hogar. No es cierto. Está en. En formato. Carta. O A4. Pero lo que hace. Fusion. Es que. Se adapta. Se adapta. A. A ese. A esa escala. Esa es la grasa que tiene. Entonces. Aquí ya. Uno ya está complementando. O verificando cosas. Ahí. Lo vamos a dejar ahí. Ahí. Ok. Ya. Ya está terminado. Lo vamos a exportar. A PDF. Con grosor de línea. Y aceptar. Y lo vamos a dejar en el escritorio. Para que lo veamos. Ahí se. Ya se exportó. Vamos. A guardar. Ahí se está guardando. Vamos a ver cómo quedó en el escritorio esto. Ahí está. Este es el plano. Listo. Entonces. Como pueden ver. Se ve bastante bien. Hay que revisarlo. Si falta algo. No sé. Sobre todo a las distancias. Entonces. Antes de pasar a la producción. Uno lo imprime. Y lo revisa ahí. Con papel. Es lo más práctico. Que uno. Que por lo menos yo lo hago. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.